Tengo aquí la primer pizza, le vamos a aplicar un poco de tomate, así con una escobilla, así, muy bien. La base principal de cualquier pizza es, aparte de la masa, un poco de tomate y luego le aplicamos queso, queso especial para gratinar. Siempre hay que aplicarle en forma abundante, tiene que aplicarse bastante abundante para que se sienta muy rico. Para hacer hawaiana tengo aquí piña hecha en trocitos, esta es piña fresca, pero también puedes comprar piña en lata. Y la vas aplicando por todo la pizza, así le aplicas todos los trocitos que más te gusten. La aplicas todo lo rellenita que tú la quieras, si la quieres muy sencilla con muy poco, pues le aplicas menos, así. Después tenemos jamón, jamón york, hecho en trocitos y también lo aplicamos aproximadamente unos 400 gramos, ya que esta es una pizza bastante grande. Vamos a ponerle orégano, le aplicamos por la parte de encima un poco de orégano, sin pasarnos, un poquito. Y tenemos también romero. Le vamos a dar un poquito de romero que le dará un toque de salvaje. Así, muy bien, como siempre, muy poquito. Y esta va para el horno. Tengo el horno con grill a 300 grados de temperatura, con calor arriba y abajo. La voy a meter por 15 minutos, pero vuélale ojo. Cuando tú ya ves, por ejemplo, las orillas bastante oscuritas, es el momento de sacarla. Y la voy a meter. Gracias.